El creador del retrato hablado y fisonomista investigador de la conducta, Sergio Jaubert analizó para récord los rostros de los técnicos Mario Carrillo de Pumas y Miguel Herrera del América, quienes se enfrentarán este domingo en un partido con tintes de clásico. Con más de 50 años de interpretar rostros, Jaubert describió que la cara de Mario Carrillo refleja una mirada de desconfianza y supersticiones, aunque es muy eficiente y suele conseguir lo que se propone debido a su capacidad autoritaria. Sobre Miguel Herrera, el experto definió al piojo como una persona muy cambiante en su estado de ánimo, pero a la vez un líder seguro de sí mismo, que transmite esa fe a sus pupilos. La gran inseguridad en sí mismo, que bruto es la seguridad personificada. Él no se arreda ante los contratiempos y los peligros, puede caer a lo más hondo y no, siempre sale. Es un hombre triunfador y un victorioso. Con imágenes de Ciro Gutiérrez, informó Omar Hernández, Récord TV.